Lamentablemente lo que está viviendo en El Salvador no va a estallar en la cara en un futuro. Muertes violentas en prisión, tortura y detenciones arbitrarias son algunos de los fenómenos derivados durante los primeros 100 días del régimen de excepción en El Salvador. Así lo ha documentado el Observatorio Universitario de Derechos Humanos o UDH de la UCA. Alrededor de 231 denuncias de esta naturaleza en las cuales los familiares no tienen información de los lugares de detención del familiar detenido. Para el Observatorio, el régimen de excepción ha dado lugar a graves retrocesos en materia de protección de los derechos humanos en el país centroamericano. Además, respecto al presunto victimario, nuevamente vuelve a resaltar la PNC señalada como la principal victimaria. Más de 47.000 personas habían sido privadas de libertad durante los cuatro meses de esta medida. El Observatorio instó a proteger las garantías de la ciudadanía salvadoreña. Informo para la Prensa Gráfica, Flora Yala.